Los Starforts o los fuertes estelares. Como estamos todos una vez más aquí en el canal AlphaMind y en este vídeo quiero que nos enfoquemos en algo alucinante. Algo que por supuesto, como siempre ocurre, ha sido ocultado en la historia. ¿Por qué? Porque ayuda a la humanidad. Y todo lo que ayude a la humanidad, como sabéis todos, la élite que actualmente controla este planeta no le interesa de que el mundo, la población del mundo, lo utilice el día al día, ¿no? Y esto es sobre cómo los Starforts, los fuertes estrella, que son una especie de fuertes que estaban distribuidos en muchísimas partes del mundo, estaban distribuidos para generar una armonización del agua para la población. Esto es interesantísimo. Y esto está muy vinculado con ya experimentos que ya fueron hechos, fijaros, hace bastante tiempo sobre esto. Y recientemente también tenemos otros experimentos que confirman una vez más la vibración y el poder de lo que sería de las frecuencias y las vibraciones. Un ejemplo, claro, es un experimento que fue hecho por Masaru Emoto. Este hombre hizo algo bastante interesante. Sometió a vibraciones de palabras, ¿de acuerdo? Diferentes gotas de agua para ver qué forma toman. Y aquí tenemos el resultado. Como podéis ver, tonto en japonés, en inglés o te mataré en japonés. Tiene una forma bastante fea y bastante molesta, ¿no? Mientras tanto, palabras de sabiduría en japonés, en inglés y en alemán tiene una forma cristalina perfecta, bonita. Curioso, ¿a qué sí? Un hexagrama, como podéis ver, de seis lados. Muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y aquí tenemos otro ejemplo más. Lo que sería la sinfonía de Mozart, imágenes con música de John Lennon, de amor, paz, agradecimiento. Y después tenemos lo que sería, una vez más, te mataré en japonés, cómo se forma la reacción de esa gota de agua, ¿no? Y hombre, hombre, obviamente, cuando ves esto, piensas y dices, esto tiene un sentido muy obvio. Esto tiene una razón de ser. Obviamente, la tiene. Y es de que las formas que estamos viendo aquí perfeccionadas, los Star Force en el pasado, la antigua civilización, los utilizaba para generar vibraciones positivas constantemente para una población, para que el agua que estaba, pues, utilizada en el pasado tenía una estructura correcta, una estructura que se utilizaba de una forma positiva para el mundo entero. Pero actualmente, esta estructura desapareció porque los fuertes estrella ya no se utilizan con el mismo propósito que en el pasado. Uno pensará, esto es únicamente una tontería, es una mentira, es una farsa, porque no lo afirma la versión oficial. Pero, por supuesto, tú puedes pensar lo que te da la gana. Las pruebas de frecuencia y resonancia de las partículas de agua mediante condiciones específicas de vibración positiva ya han sido demostradas. En gran escala, es exactamente lo mismo. Si tú tienes lo que sería una especie de generador de vibración positiva, que, digamos, afecta una masa de agua mayor, tienes el mismo resultado. Un agua que se genera que es últimamente muy, muy positivo para el ser humano, obviamente. Y bien, pues, con esto quiero que veáis una colección muy interesante que he elegido para ustedes. Esto es Starforts. Para que veáis cómo todo está muy bien vinculado. Pero nunca, jamás, nada hay al azar en este mundo. Esto es importante que lo sepáis, porque esto es un ejemplo entre muchos otros tantos. Obviamente, que ya hablamos en este canal muchísimas veces, en el cual la tecnología antigua que se utilizaba del pasado tenía diferentes motivos y diferentes aplicaciones que estaban siendo usadas a propósito. A propósito, para generar una reacción positiva para la población, ¿de acuerdo? Y esto, por desgracia, ha ido desapareciendo del mundo. Porque a los líderes actuales no les interesa para nada que nosotros tengamos una vida, digamos, positiva. De todo lo contrario, les gusta que tengamos una vida lo más negativa posible. Porque así generan más control y obviamente generan más discordia entre los diferentes seres humanos del mundo entero. Y bien, pues nada más, como siempre, nos veremos en los próximos videos de ElfMind. Disfrutad de estas últimas imágenes que son impresionantes. Y nos veremos, como siempre, en los próximos videoprogramas. Hasta pronto. ElfMind. 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 ElfMind.